De lo que me sale de las pelotas. A ver si te enteras. Un tío que ha hecho vídeos de gente muerta, como tú, y como todos los demás que han criticado, lo de subir vídeos. Un tío que en una semana lleva dos vídeos hablando del tema, tú. El que no iba a hablar del tema lleva dos vídeos hablando del tema y los que te quedan, hablando del tema. ¡Qué luto ni luto! ¡Esto es internet! El tío si yo me... O sea, muchachos, si yo me... Es que es una noticia. Pasó. Es una noticia. Se sube. Es como si los informativos dicen, no, no voy a meter esta tragedia porque deja que pase unos días. Es una noticia. Una persona pública es una noticia y se sube. Muy buenas y bienvenidos a Estrolítero Alencia. Bienvenidos a la casa de la polémica. Y es que esta semana, pues no me estáis dejando tranquilo, está la polémica a flor de piel. No para de haber líos pa' un lado, pa' otros, sillazos, lucha libre. Vamos, esto es el puto Vietnam. Y hoy estamos con Antonio más más. La doble cara me ataca por algo que ellos hacen. Respuesta, pico de oro. Pico de oro, bueno, si habéis visto los últimos acontecimientos, los últimos vídeos, se indignó bastante porque no subió el vídeo el día, ¿no? Del fallecimiento de Villano Fitness. Y luego intenta tachar a todo el mundo de, pues bueno, yo soy moralista y los demás sois todos unos inmorales porque no habéis tenido respeto sobre él. Pero bueno, luego él se hace una camiseta en la que pone siempre héroe RIP. Y bueno, bastante absurdo. Ese vídeo lo tenéis por aquí arriba. El caso es que la persona doble moral que no quiere monetizar nada, ¿no? Y que nos tacha a los demás de que hemos estado lucrándonos. Ha subido ya esta semana dos vídeos mencionando lo del tema de Villano y atacando a dos youtubers, en este caso a Antonio Gutiérrez y a Greenfeet. Que son, qué casualidad, los dos vídeos que más visitas tuvieron. Entonces vamos a ver lo que dice uno de los implicados, en este caso a Antonio más más, que le ha metido un repaso contundente. Si ya el repaso que le metió el otro día era brutal, el de Antonio sin desperdicio ninguno. En múltiples vídeos, porque era una figura pública, pero pedía unos días de respeto. Que no se buscase el morbo ni que se buscase el sensacionalismo y bueno, pues un poquito de respeto, un poquito de... ¿No veis? Está la camiseta que os digo. Esto sí que es un homenaje increíble, ¿eh? Siempre héroe RIP, impresionante. Cinco pauses del chino y es un homenaje. Calma, porque es una noticia trágica y la familia lo último que necesita es un bombardeo masivo de... Ya está calentando, míralo, míralo a Antonio. Ya está calentando y ya está... Está que le va a dar el telele. Búsqueda de la morbosidad. Es lo único que pidió su pareja. Lo único. Unos días de respeto. Tú te preguntarás... Me hace gracia un tío que va de moralista que vendió a su mejor amigo, Bilbo, ¿vale? Por un vídeo. Como lo estáis escuchando. Va de moralista un tío que vendió a su mejor amigo, que era Bilbo. Bilbo, sí, sí, el del presidente de banca. Lo vendió por hacerle un vídeo hace años. Sí, sí, como lo estáis escuchando. Así está el tipo este. El tío de la moral vendió a su amigo por hacerle un vídeo. Sí, como lo estáis escuchando. Me hace gracia, ¿eh? La moral... 52 segundos de vídeo. Y ya va así de fuerte. Increíble. Me hace mucha gracia lo moralista que él dice que es. Sigamos, sigamos. Lo bueno de Pico de Oro es que puedes tirar de hemeroteca y queda en evidencia. Como hice yo el otro día en el que estuve sacando fragmentos, cosas y vídeos que había subido a redes sociales de otros comentarios y de otros vídeos en los que sí que ha estado comentando barbaridades y desgracias que le han pasado a los culturistas. Pero en este caso, pues bueno, no pasa nada. Incluso cuando Joe Esthetic falleció, hice un podcast con Dufour en el que la miniatura sale los dos partiéndose el ojal. Pero bueno, ahí no hacía falta. Ahí sí que era respetuoso. De respeto, yo creo que aproximadamente 10 minutos. Sí, lo que tardaron en encender la cámara. Se dio la noticia y en cuestión de horas... Mira bien, mira cómo sacan los otros vídeos, el de Greenfeed y el de Antonio. Mira bien, se los ha visto enteros. Ahí los buenos billetes. Los buenos billetes. Pero no muchas horas. En un abanico de una hora a tres horas, múltiples vídeos. Muchísimos. Muchas personas subiendo un vídeo. Lo único que había pedido era unos días de respeto. Unos días de respeto. ¡Ay! ¿Privado, pollita? ¿Cómo que privado? ¿Cómo que privado? Si fue... Si fue... Supersonado. ¿Cómo que privado lo de Bilbo? Eso fue supersonado. Si no, lo de Bilbo se sabe igual que bueno. Que ya no graba con Claudia Nicolás A porque también ha quedado mal. Porque resulta que todas las personas que intervienen con Pico de Oro acaban quedando mal. Igual no son las personas. Igual es que Pico de Oro es bastante conflictivo. ¡Súper sonado hace años! Sin búsqueda de esa morbosidad. Y le concedieron unas horas. Yo cuando lo vi, no daba... ¿Y tú por qué ya tenías un vídeo preparado? Si no lo hubieras subido también. Porque como ahora vas de megaestrella, que es editor, que si no sé qué. Tú ya tenías uno programado. No te dio tiempo a grabarlo. Estarías fuera de casa. Y ahí te has jodido. Pero ya estás monetizando porque esta semana dos vídeos y los dos vídeos con anuncios. Pues quítale los anuncios cuando hables del tema de héroe. ¿No? Ah no, no interesa. ...a crédito. ¿Por qué? Porque claro, tú eres el de la moral máxima. Aunque no te lo dijeran, es algo de sentido común. No tener tanta prisa, tanta inmediatez en tener que hacer homenajes, que no son homenajes, que son homenajes encubiertos. Que también me hace gracia porque también le está tirando caña al homenaje, ¿no? Lo digo Van Damme. ¿Qué es un homenaje para ti, señor Asier? ¿Esta mierda? ¿Esta mierda es un homenaje? Claro, porque lo has hecho tú. Porque lo que hacemos los demás no sirve. Homenajes, noticieros... ¿Pero de qué cojones vais? ¿Pero por qué tanta...? De lo que me sale de las pelotas. Ahí está. No hay mejor respuesta que la que acaba de dar. ¿Qué hace? Lo que me sale de los huevos. Ya está. Es que no hay más. Es que ahora no sé de qué intenta ir. Él lleva años haciendo esto. O peor, que ha estado criticando a gente, ha estado cruzando a gente porque le ha dado la gana y luego los intenta blanquear. O sea, Sánchez por las visitas. ¿Vale? De lo que me sale de las pelotas. A ver si te enteras. Un tío que ha hecho vídeos de gente muerta, como tú, y como todos los demás que han criticado, lo de subir vídeos. Un tío que en una semana lleva dos vídeos hablando del tema. Tú. El que no iba a hablar del tema lleva dos vídeos hablando del tema y los que te quedan. Hablando del tema. Qué luto ni luto. Esto es internet. El tío si yo... Bueno, o sea, muchachos, si yo... Es que es una noticia. Pasó. Es una noticia. Se sube. Es como si los informativos dicen, no, no voy a meter esta tragedia porque deja que pase unos días. Es una noticia. Una persona pública es una noticia y se sube. Si me muero mañana, este personaje sube un vídeo de que me he muerto. ¿Qué respeto vas a tener? Tú no tienes respeto por nadie. Te sube, Antonio. Te subí un especial con Duford. Te pone a ti la miniatura. Mira, coge este mismo frame y se pone él aquí a un lado partiendo se la polla y Duford en el otro. Ese es el respeto que suele tener él. No tienes respeto por nadie. ¿Qué respeto ni respeto? Prisa. Aunque no lo hubiese pedido, cualquier persona diría, coño, vamos a esperar un poco. No tenemos por qué hacer un vídeo ya. Aunque no lo hubiese pedido. Me hace gracia porque... O sea, aquí la cosa que yo he hecho mal, por lo que me la piráis, que por cierto, vaya bullying, ¿eh? Me habéis hecho. Que os habéis juntado todos, todos, cada uno de ellos. Pero tú sabes por qué está haciendo esto el señor Asier. Porque es ponerse en el lado contrario de la ola para intentar captar visitas de gente ofendidiza. Hace mucha gracia que luego critica al señor Amorosi, pero más o menos van del mismo palo. Gracias. De verdad, ¿eh? Os doy las gracias, ¿vale? Gracias, gracias porque os he visto a la cara a todos los influencers dobles cara que teníais. Que luego por privado no van las lamidas de culo que me hacíais, ¿vale? Y ahora, gracias, gracias por el bullying que me habéis querido hacer entre todos a la vez. ¿Ok? Yo lo entiendo, ¿ok? Está bien. Está bien. O sea, bueno, lo entiendo. Sin más. Pero me choca la doble moral, porque al final todos habéis hecho vídeo hablando de la situación. Todos. Y me pedís un luto, luto. No se puede hablar a lo mejor directamente de la situación, ¿no? No lo ponen en miniatura de no, afa... Pero se quejan de la gente, con lo que indirectamente están mencionando este tema. Y esos vídeos están todos monetizados. ¿Dónde está la moral, entonces? Es que no entiendo el lío este que está montando este señor. ¿Luto de qué? ¿Luto de qué? ¿Persona pública? Automáticamente suben los vídeos. ¿Qué luto? Mal sería si me metiera con el muchacho. Si divagara de que a... No lo hice. ¿Qué es lo siguiente malo? Que monetice el vídeo. Estoy en YouTube. Me dedico a YouTube. ¿Qué me está...? Grabas un vídeo y está en YouTube. ¿Por qué no lo puedes monetizar? Pico mismo los está monetizando. Pero si lo hace él, está bien. Si lo hacemos los demás, está mal. Yo, por lo que me respecta, también en mi vídeo, no hablé de causas. No dije absolutamente nada. Porque no se saben. Bien, no soy médico, no soy forense, no tengo ni idea. Y simplemente comenté respetuosamente la noticia. Pero como no la ha hecho el señor Asier, no vale. Estás contando como tú lo que pasa que a tierra ya no te ve ni Cristo. Eso es... Sigo, sigo, sigo. Estás soltando fax. Esto es impresionante. ¡Es el problema! Y ahora vas de moralista. Como no te ve ni a Cristo, ni a ti, ni a los otros subnormales. Que hace seis años hablabais de Rich Piana, del Joe Aesthetic, del... De Dallas McCalver, que todos hicisteis vídeos de esa gente instantáneo y me vais a venir a mí con la doble moral, manada de hipócritas, cuando antes en vuestro prime no bombardearais. ¡Iros a la mierda! ¿Vale? ¡Iros a la mierda! Una persona que seguramente esté pasando el... Nada más calladís, señoría. ...el peor día de su vida, pide eso, por favor, y no se le concede. De la cantidad de personas que hicieron un vídeo sobre la temática, saltándose la petición de ese ser querido de Alfredo... Vamos a decir que hay como... Pero acaba de meter él ahora mismo una imagen también, ¿no? En un vídeo que está monetizado y estaba ahí entubado. Pero bueno, como lo hace él, no pasa nada. ...distintas categorías. Es que fijaros la... Fijaros, 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 eh. Acaba de sacarlo un... O soy yo. Acaba de sacar una imagen de él en camilla o soy yo. De verdad. O sea, me acaba de petar la cabeza o acabo de verlo en una camilla entubado. Ah, Alfredo, o sea... ¿Me lo estáis diciendo en serio? Pero... Es que a mí sí que me está petando la cabeza, tío. ¿Vale? No sé si es él. Espero que no. Espero que no. A saber. Porque hasta... Yo creo que el cara aprovechó unas imágenes que se le puede parecer. Pero claro, esto la saca en el vídeo pico. Esto no pasa nada. Saca... Este sí que es villano. Sí que es héroe, ¿no? Alfredo. Y aquí, bueno, pero es que ha sacado esta imagen. Y tú sí que lo monetizas. Lo que haces tú sí que vale. Señor Asier. Se parece. A saber. Espero que no. Lo único que tenía que hacer es esperar unos días. Lo único. Fíjate si era fácil. Que lo que tenía que hacer es no hacer nada. Fíjate. Pero es que tú no tienes por qué decir lo que tienen que hacer o no tienen que hacer los demás. Cada uno tiene su canal y es libre de hacer lo que le salga de los cojones. Así de claro. Fíjate si es fácil, ¿eh? Que te pidan... Pero es que él está cayendo. O sea, si yo... Vale. Asumamos que yo la he cagado. Vale. Digamos que yo la he cagado. Y que yo haya hecho un vídeo en el que me haya equivocado. Que yo tengo la conciencia muy tranquila. Yo hablé con Vera. Y ya está. Y ya está. Y Vera entiende cómo funciona esto. Pero... Si lo está haciendo. Es más, ella misma está subiendo publicaciones desde aquel día. Todos los días. Con... Con él, ¿no? Con villano y publicaciones de fotos que tenían juntos tal. Y es más, hasta en historias ayer ha subido... Que está vendiendo un curso. El último curso de villano que iba a salir pues a la venta, ¿no? Y ha subido la promo. Con su imagen. Si él está haciendo lo mismo... O sea, lleva dos vídeos. De lo que no iba a hablar. O sea, ¿qué me estáis criticando? Que yo lo he hecho... Y aún le quedará en tres o cuatro más. Que él cuando se engancha con algún tema y ve que le van metiendo otra vez visitillas... Vuelve. Vuelve a intentar rascar. Rápido. ¿Sabes? ¿Eso es? ¿Eso es lo que me criticáis? Dime. ¿Eso es por lo que me queréis lapidar? ¿En serio? Hostia, qué bueno eso. Interesante. Así la cagas. Es que es acojonante. Pues estos dos... Pues yo te digo, tengo la conciencia muy tranquila. La conciencia la tengo tranquilísima. Si esa es... Si esa es... Señores van a ser... La conciencia... Es más, yo te digo, yo estoy contento en el sentido de... Como hice el vídeo. Porque creo que eres bastante respetuoso. Y lo volvería a hacer. No tengo ningún problema. Creo que fui bastante respetuoso. Y simplemente hice una noticia. Y lo volvería a hacer. No hay ningún problema. Tranquila. Se van a llevar esta buena guadaña que la sacamos muy afilada. ¿Vale? Porque mira... Ha cambiado. No quiero meterme en polémica. Le voy a jalar visitas. Otro roca de la vida. Es el roca, pero en calvo. Bueno, roca ya está en proceso. No, paso de la polémica. Uy, veo filón. Ahí me han quitado la exclusiva. Porque si estuviera sacado la exclusiva, se viene al pecho. Dios mío. Qué homenaje que le he hecho. Ah, pero como ahora está de peto de vídeos y ahí no puedo rascar. Pues bueno, empezamos a criticar a todo el mundo. Para rascar las visitillas. Que eso sí que es divertido. Es que me suda la polla ya todo. ¿Vale? Voy a decir absolutamente lo que pienso. Porque ya llevo un tiempo en el que estoy cada vez más cansado de las redes sociales. Creo que muchos de vosotros lo habéis notado. Porque no te ven. Normal, no te ven. Y claro, ahora usarás esto que estoy diciendo yo. Que ya no te ven para decir que a mí se me ha subido la fama, la cabeza. Y lo único que me importa son las views y tal y cual. Venga. Venga. Pero si es lo que siempre le ha importado a él. A él solo le importan el tema de las visitas, los números. Y le da igual pisar a quien sea. Simplemente por obtener cuatro visitas más. Es capaz de los podcast meter a invitados que digan barbaridades de otra persona que no está presente. Simplemente por tener una miniatura y por tener un título divertido. Y lo ha hecho siempre. Por eso no se iba bien con nadie. Quedó mal con Bilbo, Claudia Nicolasa, etc, etc, etc. Quedó mal con todo el mundo que hasta en el círculo de Pico de Oro le huye. ¿Programos será? Venga, anda, anda, anda. Que se tenéis los colmillos, vaya. Que me he distanciado mucho en Instagram. Ya en Instagram como que casi no me meto tanto como antes. Como que cada vez voy más a lo... Y que te lo lleva prácticamente todo un editor. Y el TikTok ni siquiera es tuyo. El TikTok tienes a un chaval que no sé qué le dará, sinceramente. Que te lo está haciendo gratuitamente. No le estás pagando nada. Y está resubiendo fragmentos tuyos de vídeo. Bueno, tú fuiste el que dejó un trabajo por venirte aquí a las redes sociales. El que lo abandonó todo por esto. El problema eres tú, tío. No os podéis imaginar cuánto. Porque si tú percibes falsedad desde fuera, cuando estás dentro de este puto juego, no te quieras imaginar lo que hay. Hermano, hermano. Pero ¿quién es más falso que tú? Si nos ponemos así. ¿Qué habla este de falsedad? Si a todos los que ha criticado ha ido por detrás a lamerles el culo para reconciliarles, reconciliarse con ellos. Es que esto está siendo historia de YouTube. Impresionante cómo está Torio. ...en el tiempo y sacarlos en vídeo. Por favor. De verdad que llevo tiempo fuera. O sea, yo he entrado de los últimos a esto. Pero si tiene un montón de gente. Power Explosy, Marquinos. ¿Cómo se llama el chico este de Ciudad Real? Los Suita. Y un montón más. Y luego ha sido detrás de ella en lamerles el culo. ¿Qué me estás contando? Que eso lo sabemos todos, tío. ¿Qué hablas, tío? Primero los m*********s a todos. ¡A todos! Y luego fuiste detrás de ella en lamerles el culo que me estás contando. Si el mayor lamerujete del mundo eres tú. Otro aplauso. Este vídeo se va a llenar de aplausos. Parece un homenaje al señor Antonio. Impresionante. Es que estás soltando unos fax. Porque no quiero soltar cosas privadas. Suéltalas, por favor. Suéltalas. ¿Eh? Porque te voy a decir una cosa. Porque tengo escritos tochos y pruebas tochas de lo que hace ese según que disco... Ponerle el cartel de exclusiva. Ojo, ojo. ...tecas para sacar según qué información de según qué famosos con podcast. ¿Eh? Que estuviste toda la noche. Dame info, dame info, dame info. Entonces, como estoy muy cansado... Bueno, a mí me estuvo hablando por privado para que le intentara meter caña o le diera mensajes o le diera datos para meterle mierda al señor Roca en el podcast que solo subí en el vídeo de la traición de pico de oro que lo tenéis en el canal. Y luego me acabo traicionando a mí. ¿Estuvo divertido eso? Que vengan, que vengan los que quieran. MEDA exactamente. Claro que quiere es este señor lo que está intentando es llamar la atención como la ofendida de la reina del pop ataca a estos dos señores que son al final dentro de la comunidad los que más visitas y los vídeos con más visitas han tenido para que genere polémica porque al final dentro de las redes dentro de lo que es el YouTube y más pues en este sector la publicidad mala no existe entonces él quiere que entren si te entran mil, dos mil personas nuevas a lo mejor se te quedan cuarenta, cincuenta, sesenta, cien con eso ya has ganado y esa es la táctica que está utilizando se pone completamente en el otro lado de la ola pues para llamar la atención este hombre siempre se ha dedicado a llamar la atención por activo y por pasiva así comenzó en su canal que recordemos que en Instagram pues se dedicaba al sub por sub y ese tipo de cosas ya comentar por todos los lados para bueno, para intentar que entra la gente ahora las visitas no le van bien podéis ver las estadísticas del canal no le van bien es un canal que está en decadencia y él no tiene otra fuente de ingreso creo que le están cayendo ya un puntito en la boca pero bueno, esto a él le interesa él sabe cómo va el juego y el hacerse el ofendido el hacerse la reina del pop es lo que vende nada nuevo en este horizonte al final, más que un zorro es una hiena y dejo por aquí el vídeo like, suscribiros y esas mierdas que se dicen ¡Gracias! ¡Gracias!